Tampoco podemos pensar que la bolsa va al mismo nivel que va la economía, digamos, o que nosotros creemos que son las expectativas. En este caso yo veo varias cosas. Una es, sí, el tema de las expectativas de bajadas de tipos de interés, posiblemente podemos pensar que no es tan cerca, como tú has comentado, están más cerca en Europa posiblemente, pero es más, digamos que esto yo lo achacamos a que esto fue el motivo de empezar a subir las bolsas, o del rebote, la subida que llevamos ahora, que es la que está subiendo máximos históricos, empezó en noviembre aproximadamente, del año pasado, que fue cuando, si recuerdan los oyentes, se empezó, digamos, a descontar que ya acababan estas subidas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales, y eso, digamos, que motivó ese pequeño rally que ya no solo afectaba a las grandes tecnológicas, que eran las que más estaban tirando de los índices, sino ya empezó a tirar el resto del mercado. Encima, todo esto también lo podemos achacar a que están presentando buenos resultados, estamos viendo generalmente buenos resultados, resultados mejores de lo esperado en general, y esto pues al final sigue alentando a las bolsas. Hay otra cosa que a mí también me parece muy interesante, que es todo este catalizador, podríamos decir, de la inteligencia artificial, yo creo que incluso está ya descontando, digamos, no solo algo bueno para las propias empresas, digamos, relacionada directa o indirectamente para las empresas de inteligencia artificial, sino un incremento de la productividad, posiblemente, que pueda afectar al resto de empresas, ¿no? Venimos de una época de incremento de deuda, incremento de expansión cuantitativa, y el mercado necesitaba cosas, digamos, o motivos, digamos, que incrementaran la productividad, ¿no? Y parece como que se están agarrando un poco a esto. Esto es lo que me da a mí más sentido a nivel de tres principales pilares. Luego ya sí que es verdad que podemos hablar, y esto es lo que yo pienso, digamos, que es lo que está haciendo que superen los máximos históricos, porque claro, para superar máximos históricos necesitas una entrada adicional de inversores, en este caso, y me da la sensación de que viene más por la parte de la renta fija, ¿no? Precisamente por esta subida que hemos visto, que has comentado, de los tipos de interés, que además ha sido la más rápida y en menos tiempo, digamos, de la historia, o de las más rápidas, todo eso dio un buen punto de entrada a que los inversores pudieran invertir en, digamos, lo que se considera financieramente, ¿no?, como el activo de menor riesgo, que es el 3-1 norteamericano, o directamente la renta fija en general, ¿no?, buenos corporativos o lo que sea, que hasta ahora, en los últimos años, un inversor más conservador no había podido acceder a unos tipos atractivos, digamos, y empezó de golpe y porrazo, porque como fue todo tan rápido, empezó a dar rentabilidades más atractivas, que luego al mismo tiempo, ya empezando a descontar esas bajadas, ha habido como una cierta revalorización de esos activos que me da la sensación que, viendo todo lo bien que está funcionando la bolsa, superando, bueno, iba directa a máximos históricos, como decimos, desde noviembre del año pasado, con poco volumen, que eso es algo que siempre gusta y que siempre da seguridad a los inversores, y al final me da la sensación de que está habiendo como una especie de cambio en el asset allocation de los inversores, de la parte de renta fija, asumir un poco más de riesgo por la parte de renta variable para próximamente que todo esto también se respalda y es bastante importante tenerlo en cuenta también y pesa mucho, o históricamente ha sido así, que tenemos un año de elecciones en Estados Unidos y esto, pues, evidentemente, normalmente interesa siempre llegar a elecciones teniendo las bolsas en máximos y a la población contentita en este caso. Hablaba...